Puerto Rico, gracias por recibirme, lo hemos contado mi vida como me recibieron, nunca me olvidé de esa noche, ha sido una de las noches más emocionantes de mi vida, después de cuatro años volver a cantarle y como cantaron todo conmigo, como se emocionaron, empecé a gritar cuando me vieron, gracias, gracias a Yankee que me llegó, la leyenda, que siempre, y gracias a Yankee por todos los consejos que me ha dado, que siempre cae una estupidez hoy, me jala por un lado y me lo dice, que de las locas y aprenda a valorar todo lo que tengo y gracias a Dios, el tiempo del nuevo maestro, con el tiempo he aprendido muchas cosas, he aprendido los errores, sé que he dicho un montón, sin no darle esa sorpresa que para mí era un sueño y yo sé que hay mucha gente que ya estaba muriéndose por verme cantar, igual que yo me estaba muriendo por cantar ayer en Puerto Rico y el tiempo que me tardé para poder cantar en Puerto Rico, por estar tomando malas decisiones, uno aprende los errores y uno aprende para bien y el cambio para bien y Dios no va a dejar una envergüenza, gracias Puerto Rico por cumplirme mi sueño, por recibirme conmigo, todo el mundo me ve así, que si el dinero, que si la fama, y algo que en serio me dolía era que no canté, no había cantado en Puerto Rico, la cancelación de ese concierto, eso fue ver, se me rompió el corazón y fue mi misma culpa, ¿entiendes? Y ya poder ir y cantar, ya es algo que me muero tranquilo, ya, ya cumplí mi sueño que tenía en mi corazón, de nuevo, de nuevo haber cantado en Puerto Rico todavía antes de que salí, ya lo llené, gracias a Yankee, la leyenda más grande en el reggaetón y lo va a seguir siendo para siempre, desde que tenía como 8 años, 10 años, lo veía cantar y siempre quería ser como él, como cambia la vida, como son las cosas de la vida, yo jodiendo mi carrera, yo jodiendome la carrera yo mismo, tomándome las decisiones y y ¿sabes lo que te digo? Todo el mundo aconsejándome, yo no voy a aconsejar de nadie y cuando ya me hablé, aprendí eso con Yankee, ¿cómo el mundo me va a ver por el buen corazón que yo tengo? Si por equis oye razón, por el ego, el orgullo, te muestro lo contrario, ¿sabes lo que te digo? Mi vida entera, cuando estuve preso, cuando estaba en la calle, a lo loco, ahora mismo todavía, a veces tienes que sufrir las consecuencias de los actos de uno, porque uno se cuenta de los errores que uno está cometiendo y aprende de ellos. Puerto Rico los han gustado mi vida, gracias por no caerme solo, gracias por aceptarme como soy así, loco. Gracias, gracias, bueno, nunca más las palabras, vamos con toda mi vida, porque está arriba.